El vicepresidente de producción de la Regional Central de Ecopetrol, Ricardo Coral, ha asegurado que la compañía de petróleos intensificó sus acciones de contingencia en la quebrada de Lizama, en Caño Muerto y Río Sogamoso. En efecto, el día de hoy hemos reforzado nuestro plan de atención a la emergencia en Lizama con motivo de las fuertes lluvias que tuvimos en la madrugada del día de hoy. ¿Qué hemos hecho? Hemos implementado, hemos incrementado la fuerza laboral, ya tenemos 274 personas trabajando en el área. También hemos estado reforzando lo que son los diques, barreras de contención, construido piscinas, de tal manera que podamos minimizar el flujo de la mancha de crudo que ha venido rebosando de algunos de los puntos donde lo hemos tenido controlado hasta el día de ayer. Importante mencionar que el punto más importante cercano al afloramiento no se ha rebosado, no ha tenido afectación, pero igualmente estamos construyendo una piscina de control en ese punto. Y hoy sí, pues, hemos detectado algún nivel de iridicencia en el río Sogamoso, pero ya lo estamos controlando y esperamos que esta situación, si se mantiene un régimen de lluvias no tan fuerte, podamos tenerlo controlado. Seguimos trabajando fuertemente por las personas y el medio ambiente en esta región. El Ejecutivo ha destacado la labor cumplida por el Consejo Municipal de Gestión de Riesgos de Desastre en esta emergencia ambiental. Quiero destacar el gran trabajo en equipo y el apoyo que hemos recibido del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Barranca Bermeja, en cabeza de su líder, la alcaldesa, con quien ya hemos venido trabajando para contribuir en la conformación de todo el plan de acción que de la mano con otras entidades nos va a permitir salir adelante en esta emergencia, preservando, digamos, la integridad de las familias, el medio ambiente y poder, de esta manera, restablecer las condiciones de normalidad en el área a la mayor brevedad posible. Según Ecopetrol, son 23 cuadrillas para limpieza y recolección de crudo y ha aumentado a 66 las barreras de contención.